Se presentó en Jalapa, Sofía Niño de Rivera, con su stand-up comedy. Hizo reír a todo el público asistente en el Teatro del Estado de la Ciudad de Jalapa. Vamos a ver parte de su show. Este es el anillo de tal forma que no nos dice que no, talpa. ¿Se han visto los videos de YouTube? ¿Tú güey contrata como a 15 mil bailarines, jirafas al residente? Tomó seis meses de clases de mambo. Él estaba bailando con todos y al frente dando vueltas así, llegando a la novia. O algo, no sé, me llamaba un poco. Me asumo que todos los bailes acaban así. Hasta el reggaetón. Entonces él fue, después de bailar hacia ella, se inca, le dice, ¿te quieres que salga conmigo? Y la vieja le contesta, pues, sí, pero ya subes que les mueve. No, diga que no, talpa. Te da un palo. Y esa vieja no está llorando de felicidad, está llorando porque la están secuestrando. Y es la misma trampa que hacen las mujeres que enflacan a su bola. O sea, llegan así buenísimas. Y eso van a decirle al güey, ¿ves esto? ¿ves esto? No lo vamos a hablar de nunca. Antes de despedirse, hizo un video en vivo, donde pidió al público decir una palabra típica. Ella quedó sorprendida. No lo vamos a hablar de nunca. No tiene dificultad. No tiene dificultad. No tiene dificultad. ¿Quién sirve de niña? Al menos oigo que yo niña, pero no entiendo. Porque yo no entiendo. ¡Abrón! 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 Para ahorrarse de hacer que las malas. Para que las mamás me digan, ¡ahí, tipo! ¿Listo? ¿Eso es lo que se ha funcionado? Ojalá que les dejan decir. ¡Abrón! Para que todo el mundo pueda que se hagan favor. ¡Abrón! Gracias. ¿Está bien? Está bien. ¡Abrón! 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 Gracias.